En una ceremonia especial realizada en el nuevo edificio del Centro de Innovación Tecnológica del Liceo Bicentenario de Excelencia Padre Oscar Moser, en Padre Las Casas, se llevó a cabo la firma del Compromiso Bicentenario que busca contribuir a la mejora continua de la calidad en la educación de los estudiantes de enseñanza media, técnico-profesional. El acto contó con la presencia de autoridades nacionales, regionales, miembros del directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, representantes de los estudiantes, profesores, padres y apoderados, asistentes de la educación, equipos directivos de los Liceos Bicentenarios Padre Nicolás de Vilcún y Santa Cruz de San José de la Mariquina. La Coordinadora Nacional de los Liceos Bicentenarios Camila Romero, el Ceremi de Educación de la Araucanía Edison Tropa, el presidente de la FMDA Rodolfo Nahuelpán, el director del Liceo José Gaete Mora y representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa, firmaron el documento y además cada uno manifestó ante los presentes el compromiso asumido. Estamos muy felices de conocer presencialmente el Liceo Bicentenario Frald Moser, aquí en Padre de las Casas, motivando a la comunidad a trabajar el sello Bicentenario, conociendo también presencialmente cómo están trabajando los estudiantes, cómo están desarrollando la implementación de Bicentenario en cuanto a los recursos y en cuanto al sistema pedagógico. Así que estamos muy contentos de lo que hemos visto del Liceo, muy comprometidos, trabajando por una mejor educación para todos sus estudiantes. Esta es la firma del compromiso de la comunidad educativa que los incluye a todos, desde los estudiantes hasta el director, pasando por los profesores, por los asistentes de la educación. Y también incluye a las autoridades regionales, ministeriales, nacionales e incluso al presidente de la República, porque significa firmar un compromiso con hacer todos los esfuerzos que nos corresponde a cada uno por entregar la mejor calidad de educación a nuestros estudiantes. El presidente del directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, Rodolfo Nahuelpán, destaca y reconoce que son los estudiantes los principales actores y beneficiados de este proceso educativo de calidad con sello Bicentenario. Porque en realidad el colegio Bicentenario, o esta idea de colegio Bicentenario, o de sello Bicentenario, hay que desarrollarlo con ello. Consiste en mejorar los estándares educativos y mantenernos en el tiempo, de tal forma entregar una mejor educación, una mejor calidad de educación y de la enseñanza para los estudiantes. Por lo tanto, este enumeramiento es un desafío que nos impone el Ministerio de Educación para realizar un trabajo a mediano y largo plazo, de tal forma que nosotros podamos cumplir con lo que la familia, los niños, los jóvenes de nuestro establecimiento educacional requieren para su formación y posteriormente para su preparación como futuros profesionales de nivel medio en diferentes especialidades. El profesor José Gaete Mora, director del Liceo, se manifestó contento por la firma del Compromiso Bicentenario realizado en esta ceremonia, donde se sintieron acompañados por representantes de todos los estamentos del Liceo y de las visitas que vieron cómo se hace realidad un sueño que la comunidad educativa tenía desde hace varios años. Esta es una aspiración que teníamos como equipo, como equipo directivo, cuerpo de profesores, de concretar estos sueños, de darle una finalidad concreta, ¿no es cierto?, a este proyecto que va bien de tantos estudiantes del Liceo. Son las personas más relevantes en el quehacer educativo, que son nuestros estudiantes. Vaya para ellos este reconocimiento, a sus familias también, porque han puesto toda su confianza en nosotros y esperamos que esto se cumpla tal como ellos sueñan. Tiene un Liceo de Excelencia, tiene un Liceo con mucha proyección y en el área técnico profesional. Luego de la firma de los documentos que sellaron el proyecto Liceo Bicentenario de Excelencia Padre Oscar Moser de la FMDA, los asistentes destacaron las nuevas instalaciones del Centro de Innovación Tecnológica del Liceo, el que se ha convertido en un referente nacional de la educación del nivel técnico profesional y que forma parte de la comunidad educativa de los más de 300 liceos bicentenarios con los que cuenta nuestro país.